¿Qué pasa con las prepagas? Porque así como Mer Cordero tiene sus novelas fijas de Wanda y Cardi, y también Christian Castro, bueno, las prepagas nosotros tenemos todos los días un capítulo. De hecho, el lunes contábamos la situación que se estaba dando con respecto a la falta de negociación, que le pedía el gobierno a las prepagas que congelen sus precios por lo menos tres meses. Las prepagas dijeron, nosotros no vamos a congelar nada, todo lo contrario, vamos a seguir aumentando. Claro, en ese momento teníamos a un Velocopit, que era la cabeza justamente de la Cámara de Empresas, que nuclea a cada una de estas prepagas, y es como la voz cantante, es el que lleva adelante cada una de las negociaciones y también el que hace las declaraciones. Parece que de manera interna no hubo mucho acuerdo en los últimos testimonios que dio, y terminó finalmente entre lunes a la noche y martes a la mañana renunciando a ser justamente la persona que lleva adelante todas estas conversaciones y negociaciones. Y ahí empezó también a verse de trasfondo la intención del gobierno que finalmente hoy se concretó y se comunicó de manera oficial, que es, ¿no vas a congelar los precios? Bueno, también es cierto que hubo un abuso por parte de las prepagas a la hora de realizar los aumentos, y nosotros tenemos que poner un freno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obligarlos a retrotraer estos precios. A diciembre, o sea, antes de que salga justamente la habilitación del gobierno. Claro, antes que subir a mi ley, cuando en realidad le daba la potestad, también a las prepagas, de tener un libre comercio y de poner cada uno al precio que le parezca. Bueno, van a volver a foja cero y desde ahí va a haber un aumento, pero va a ir de la mano justamente del IPC. ¿Qué quiere decir? Que va a ir de la mano de la inflación. Son números muy distintos a los que estamos viendo hoy en día, por supuesto. Nosotros llevamos un aumento de, para hacer un número redondo, 160%. Y si nos vamos regulando bajo la línea del IPC, sería 51,7%. Es mucha la diferencia, mucha. Mucha. Bueno, ¿le corresponde a todas las prepagas esto? ¿Aplica para todas? No, va a ser puntualmente Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medife, Suite Medical, Omin y OSDE. En principio. Bien. Porque, ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice, porque acá obviamente va a salir cada una de las prepagas a decir, para, si en diciembre vos me habilitaste a través de un artículo, que es el número 70, a poner el precio que yo quisiera en base a todas las necesidades que yo quería. Entonces, ¿ahora qué va a pesar más? ¿Este plan que estás poniendo ahora por encima de ese artículo o ese artículo que todavía está vigente? Lo cierto es que lo que dice el gobierno y que es el planteo de esta cautelar que están imponiendo, es que en vez de armarse como una oferta de manda y que cada uno tenga que salir al mercado a pelear por sus precios y decir, bueno, vamos a conquistar, a retener a aquellos afiliados y también a conquistar nuevos afiliados ofreciendo mejores valores. No, lo que se hizo fue un acuerdo entre prepagas de aumentamos todos juntos y a la vez, entonces no le damos ningún tipo de opción al afiliado y es, o me quedo donde estoy y sigo pagando el aumento, o directamente me quedo sin una prepaga y me bajo una obra social. Son seis millones y medio de afiliados que representan un 75% del universo de la gente que hoy tiene prepagas. Es muchísima cantidad que pertenece a estas prepagas que yo acabo de nombrar. Entonces se armó una especie de monopolio, no tenés opción y no era la intención de ese artículo que se decretó a finales de diciembre. Por eso es que esto, por más que sea una orden ya prácticamente del gobierno que van a tener que acatar, va a haber en el medio, te diría en los próximos 10 días, un tiro y afloje de, bueno, qué pesa más el artículo o este decreto final y va a tener que intervenir también la justicia. En conclusión, recién en la cuota del mes que viene vamos a tener novedades, o sea, las que te vinieron ahora con aumento, la tenés que pagar. Porque yo todavía no la pagué por estas cosas. No, porque no es inmediato, esto lo aplica para mañana, no es inmediato. Esta cuota, la de abril la vas a tener que pagar. En mayo lo que va a haber es un reajuste, no es que vas a volver al precio, a ver, vamos a suponer una obra social, una prepaga, perdón, barata de 100 mil pesos, como base, 100 mil pesos. Hoy deberías estar pagando, yo hice la cuenta, unos 152 mil pesos. En realidad hoy estás pagando 260. Es mucha la diferencia. Claro que es mucha. ¿Qué va a pasar con esa diferencia? No te van a devolver la plata. Ah, no. Va a ser un crédito a favor. Entonces, de acá a futuro, en los próximos meses vas a tener esos descuentos. De alguna manera es tener también un plan de ahorro ahí. Ya lo pagaste, se ve que en los próximos meses es plata que no vas a invertir todos los meses ahí. El miedo es que ellos empiecen a tomar medidas, empiecen a echar personal, empiecen a bajarte los servicios también, o no. Sí, no, bajarte el servicio a vos no, pero vas a tener por ahí menos disponibilidad de la que poca que hay ya de médicos en cartilla. Puede pasar. El tema de puertas adentro es de que cada una de las prepagas pueda echar el dinero o no. Al menos uno le puede pagar, le pagan poco, por lo menos a la de la mía. Sí, por eso huye los médicos y siguen también decidiendo echar gente. O sea, eso como que tampoco necesariamente va a dar a mano una cosa a la otra. No, digo, si llegar a pasar ahora es solamente para levantar la mano y mostrarle al gobierno, mira, con todo lo que nosotros necesitábamos aumentar. Vos no nos dejas, bueno, volvemos a estar en déficit y entonces no nos dejas otra opción que despedir gente. Puede llegar a pasar, sí, pero como dice Mer, puede pasar teniendo el aumento o no, digo. Porque en estos cinco meses que van del año la verdad es que los vimos en todas las empresas. Así que novedades reales en la cuota las vamos a tener en mayo. Pero todo hace entender que sí, que va a ir a favor la justicia y que va a respetar el pedido del gobierno. Entonces a tener en cuenta, ustedes pueden hacer la cuenta en casa, ir a revisar lo que pagaron en diciembre y a esa cuota de diciembre le suman el 51,7%. Eso es lo que van a tener que pagar en mayo. Son valores bien redonditos, tienen que hacer la cuenta fácil en casa. ¿50? 51.7. Sí, 51.7. Sí, al valor que pagaste en diciembre. En diciembre, bueno. Eso es lo que tenés que pagar. Y después nos devolverán, si Dios quiere. Y después así hace el cálculo de lo que pagaste de más y va a venir en una nota de crédito. Bueno, bárbaro. Bueno, una buena, ¿no? Bueno, sí, claro. La peronista, Mirey, ¿qué le pasó? En realidad lo que salió a denunciar es esto. Yo te di una potestad para que la puedas usar en beneficio y la verdad es que la mayoría de la clase media, que es la que tiene acceso a esas prepagas, es también la gente votante de Mirey. Y es la que está diciendo, pará, te votamos en base a todo lo que prometiste y somos los más ahorcados. Entonces ahí va a tener que empezar a revisar estas medidas de las, digamos, las cuerdas flojas que fue dando para que cada uno tire para su lado y que algunas se les fueron, me parece, de las manos directamente. Perfecto, buenísimo. Bueno, bien la voz, ¿eh? Vamos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Otro que dio marcha atrás es Cristian Castro.